Villa Pinares de San Antón Fantástica villa de unos 370 metros construidos en una sola planta en parcela de 3.700 metros. La parcela está llana, con varios bancales de zona de huerto y de árboles frutales. Jardín plantado con hierbas aromáticas, 100 árboles de variedad frutal y mediterránea, morales, ciruelos, almendros e higueras. Riego con agua de pozo propia. Dos depósitos de agua, y pozo de agua. Piscina climatizada y paneles solares. Parcela con muro con altura de 2 metros. Vaya de seguridad, puertas blindadas, cámaras de vídeo y rejas en ventanas y puertas. Bodega propia con zona de juegos. Parcela de 3.400 metros con vistas al sur de Málaga y a toda la bahía de Pedregalejo. Acceso privado y parking exterior para 5 coches. Proyecto adicional aprobado para otra vivienda de 150 metros en la misma parcela. La casa está en una sola planta con 4 dormitorios, 3 baños y amplio salón con lucernario. Cuadros y estatuas decoran el ambiente. Parte de la decoración de ilustres pintores malagueños, se quedan en el inmueble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!